Esta historia empieza mostrándonos un grupo de excavación que acaba de descubrir una nueva pirámide. Este descubrimiento tiene a todo el mundo cagado de miedo a tal punto de que la gente está destrozando toda la ciudad y amenazan con una guerra civil. ¿Y por qué se pusieron como locos? Se estarán preguntando. Pues básicamente esta pirámide solo tiene tres lados a diferencia de las otras que tienen cuatro y por lo profundo que está enterrada deducen que es la primera pirámide que existió. Así que todo el mundo está perdiendo la cabeza debido a que está atenta contra todas sus creencias. Obviamente a los arqueólogos no les interesa y aquí conocemos a nuestros protas. Miles que es el líder de toda la excavación, Nora que es su hija, Zahir que vendría a ser el compañero sexual de Nora y dos periodistas que tienen el trabajo de grabar todo lo que sucede. La cosa es que los excavadores encontraron una entrada secreta que ingresa a la pirámide, pero para su perra suerte al abrirla esta libera un gas que envenena a todos en el lugar causándole la morición a unos cuantos trabajadores. Debido a este incidente y a todo el quilombo que está ocurriendo en la ciudad, el gobierno les ordena que saquen sus nalgas de su país. Sin otra opción Miles les dice que preparen sus cosas para irse. Oh pero Nora tiene los huevos que su padre no tiene y esta consigue convencer al viejo para que envíen un pequeño robot a investigar en la pirámide y después de burlar al guardia de seguridad que el gobierno envió para echarlos, meten al robot a la entrada consiguiendo llegar a la pirámide. Recorriendo los rincones ven las escrituras las cuales hablan de una terrible criatura que se encuentra atrapada adentro y si esta escapa será la perdición de toda la humanidad. Seguido de eso se escucha como algo se acerca y... Todos piensan que es un animal que se metió y Sajir cagado de miedo les dice que si o si tiene que recuperar ese robot ya que le pertenece a la NASA. Anda a saber por qué pero en vez de que solo Sajir entre, todos deciden meterse para buscar al bendito robot. Así que vemos al equipo recorriendo cada rincón de la pirámide. Pero con lo que no contarían era que lo lejos una extraña criatura los estaría vigilando. Al cabo de un rato encuentran un cuarto que está repleto de armas pero esto no es lo único ya que analizando una de estas se dan cuenta que está cubierta de sangre lo que nos da a entender que algo sucedió en este lugar. Por desgracia encuentran el robot todo destruido y aparentemente lo que los está persiguiendo fue lo que lo destruyó y para acabarla de joder el piso en el que están empieza a colapsar finalmente rompiéndose causando que caigan varios pisos hacia abajo. Pero esto solo es el inicio de sus problemas y... Desgraciadamente la pierna de Sajir quedó atrapada y no lo pueden liberar. Sin saber qué hacer a Nora se le ocurre trepar uno de los huecos para llegar arriba y pedir ayuda. Pero con lo que esta no contaría era que en uno de los ductos se ocultaba una horrible criatura la cual estaba lista para atacar. Sin saber qué era esa cosa y viendo que Sajir se está muriendo y necesita ayuda al padre se le ocurre la fantástica idea de abandonarlo para continuar avanzando y buscar la salida. Lo más curioso de todo es que se topan con una puerta trancada la cual habla acerca de una criatura que se encuentra atrapada adentro y cualquiera que ingrese a este lugar será su perdición. Obviamente no les interesa y de todos modos se meten. Mientras estos avanzan de repente empiezan a escuchar los gritos de Sajir así que a toda velocidad van a ver qué onda. Dándose con la horrible escena que la criatura que atacó a la mujer despedazó a Sajir para finalmente llevarse lo poco que quedaba de él. Bueno ni modo dice el padre y continúan avanzando. Adentrándose más en la pirámide llegan hasta un conducto al cual se meten arrastrándose para cruzarlo. Sin embargo escuchan como algo se acerca hacia ellos y vemos que se trata de las mismas porquerías que se devoraron a Sajir. Recuerdan el guardia que ellos burlaron para meterse en la mina. Pues gracias al guión consigue encontrarlos. Disparándole esas porquerías y podemos ver que todo este tiempo lo que los estuvo persiguiendo se trataban de gatos. Pero con lo que no contarían era que algo más los estaba persiguiendo y... Cagados de miedo abandonan al pobre guardia escapando y llegando hasta un pasadizo. Y si esto no fuera poco el boludo de Miles se pone a hurguetear todas las cosas activando una trampa de la pirámide causando que las paredes desprendan arena llenando todo el pasadizo. Así que todos escapan pero para su mala suerte Nora queda atrapada. Los demás infelices la abandonan mientras su padre desesperado intenta ayudarla y para acabarla de joder el inútil del camarógrafo por accidente empuja a su compañera causando que esta caiga en una trampa finalmente quedando empalada en el suelo. Sin embargo esto apenas está empezando. Esto se va a poner feo. Ya que esas porquerías vuelven a aparecer muy lentamente las muy desgraciadas se acercan hasta la mujer mordiéndola entre todos y devorándola viva. El muy inútil del camarógrafo al tener miedo simplemente se queda viendo cómo despedazan a su compañera. Al cabo de un momento aparece Miles que logró salvar a su hija y esta enciende una bengala espantando a los gatos. Todos bajan para ayudar a la pobre mujer pero para su mala suerte no logran liberarla. A lo que esta finalmente acaba perdiendo la vida. Sin otra opción continúan buscando una salida y aquí ellos se preguntan qué hacen estos gatos encerrados en este lugar. A lo que el padre les cuenta que los egipcios dejaban estos animales para que protegieran ciertos lugares y cómo carajos es que sobrevivieron tantos años se estarán preguntando. Pues básicamente los gatos más jóvenes cometen canibalismo devorándose a los viejos. Mientras avanzan por los estrechos pasadizos de pura suerte logran encontrar otro pedazo del robot que enviaron a la pirámide el cual tiene su antena todavía intacta. Así que al camarógrafo que se llama Ditsy por cierto se le ocurre conectarlo a su cámara para enviar un mensaje a la superficie. Por lo que vemos como Miles habla a la cámara contándoles todo lo que pasó y rogándoles por ayuda. Eso sí dejándoles bien en claro que tienen que bajar armados ya que esos gatos no son nada comparados a la criatura que atacó al guardia. Una vez enviado el mensaje de pronto el padre se siente mal. Pues fíjense que los gatos debido al gran tiempo que estuvieron encerrados en este lugar desarrollaron enfermedades y para acabarla de joder infectaron a todos en el grupo por lo que tienen que salir cagando leches de este lugar. Y después de que el padre encuentre una puerta secreta se topan con cientos de cadáveres pero lo más curioso es que todos tienen abierto el pecho y les falta el corazón. No le dan mucha bola y continúan avanzando hasta llegar al centro de la pirámide en el cual encuentran un cuerpo que tiene una libreta. Al verla esta les dice que esta pirámide no fue hecha para enterrar a un faraón, sino que en realidad es una prisión para encerrar algo peor. Sin embargo no se percatan que algo los estaba vigilando y... Aterrados escapan y abandonan a Miles, pero los cobardes se topan con un inconveniente ya que Nora no puede abrir la puerta que su padre se abrió. Anda a saber por qué pero Dipsy sabiendo que van a morir no quiere que sea en vano y decide volver para grabar esa cosa. Así que a las ocultaditas vemos lo que ese desgraciado tan feo le está haciendo a Miles, siendo que le arrancó el corazón pero de algún modo este sigue con vida. Seguido de eso pone su corazón en una balanza, pero al ver que esta se inclina el monstruo se caga de odio finalmente haciéndole la morición al pobre de Miles. Como era de esperarse el cobarde de Dipsy al ver eso regresa con Nora, enseñándole todo lo que grabó y aquí se nos revela la verdad. Pues resulta que ese desgraciado tan feo es el mismísimo Anubis, el cual fue enviado a la tierra por su padre Osiris con el propósito de despachar a las almas al otro mundo. Y cómo lo hace se estarán preguntando, pues básicamente pesa sus corazones y si la balanza se mantiene equilibrada significa que el alma es pura y tiene libre paso al paraíso. Con todo esto pasaron miles y miles de años y Anubis quería regresar con su padre Osiris, pero para hacerlo necesitaba un alma pura, así que el muy infeliz mandó a sacrificar a miles de personas buscando un corazón puro. Debido a tremenda masacre los egipcios lo traicionaron y lo encerraron en esta pirámide, y para mantener al perro dentro llenaron el lugar con cientos de gatos para evitar que escape. Anda a saber cómo pero logran encontrar una salida, entonces suben por esta para llegar a la superficie. Pero no la van a tener tan fácil ya que el infeliz vuelve a aparecer, escalando las paredes y finalmente llevándose al pobre de Dipsy. A pesar de ello Nora no la tiene tan fácil ya que el infeliz regresa por ella, a lo que nuestra mujer luchona consigue defenderse quemándolo con una bengala. Obviamente esto no sirve de nada y de todos modos se la lleva. Nora despierta y vemos que esa cosa aplasta la cabeza del pobre de Dipsy, seguido de eso el perro empieza a clavar sus garras en el pecho de Nora, y justo cuando le está por sacar el corazón, de puro pedo nuestra mujer luchona consigue liberarse, atacando esa cosa dándole el tiempo para escapar. Sin embargo no la tiene tan fácil ya que esos gatos aparecen impidiéndole escapar, y ahora sí todo se va al diablo porque en realidad no están aquí para atacar a Nora, sino para evitar que ese desgraciado escape, por lo que todas se avientan sobre él, permitiéndole así a Nora trepar la escalera y llegar a la superficie. Y finalizamos viendo a Nora que logró escapar y un niño la encuentra, pero para su mala suerte los gatos la rasguñaron transmitiéndole una enfermedad, causando así que nuestra mujer luchona pierda la vida. El mocoso en vez de ayudarla le roba la cámara y... Dando fin así a esta historia. Y bueno hasta acá la historia de hoy, espero que les haya gustado.